Excelente día, les saluda Beatriz Millán desde Bucaramanga, Colombia, rodeada de este paisaje maravilloso y natural. Quiero compartir con todos ustedes una experiencia de vida de la mano con Karen Hoyos, mi coach transformacional. Con ella pude llegar a mi mejor versión realizando la maestría transformacional. Pude identificar mis egos y llegar a mi esencia, entendiendo que vine al mundo para dar amor. Yo siempre amaba a los demás y no me amaba a mí porque no me aceptaba. Ahora me acepto y me amo y de esta manera entrego alegría, seguridad, amor. He mejorado mis relaciones con las finanzas, he mejorado mis relaciones con la empresa, con mis compañeros de trabajo que son mis grandes aliados y con toda mi familia. Cuando realizamos una maestría de esta naturaleza tenemos las herramientas para liderar nuestras vidas, para aceptarnos y amarnos. Cuando nos aceptamos podemos rodear a los demás con ese mismo amor y de esta manera logramos construir bases sólidas para nuestro futuro. Ahora estoy lista para ofrecer al mundo toda mi riqueza espiritual y de esta manera impactar positivamente en los corazones, en las vidas de muchas, de muchas personas. Y hoy soy una coach lista y preparada para ofrecerles las herramientas que les pueda llevar a otro nivel de su ser. Recuerden que el universo nos ofrece las herramientas para pasar a otro nivel y en nuestra responsabilidad ser correspondientes para encontrar nuestro propósito de vida. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por ver el video.